Tres vehículos involucrados en este accidente de tránsito registrado a la altura de la Universidad Centroamericana en el sentido a Santa Tecla, este automóvil azul y dos motocicletas. Como resultado, tres personas lesionadas que fueron atendidas en el lugar por cuerpos de socorro y posteriormente trasladadas a un centro asistencial con lesiones de consideración. La colisión complicó la circulación vehicular ya que solo quedó habilitado un carril, aunque no se confirmó la razón del accidente, agentes policiales creen que pudo ser causa de la distracción del conductor o imprudencia de los motociclistas. Este es un informe de Crisia Recinos.